La sede en Latinoamérica es de jardincito, de jardín que funciona en el turno tarde. La escuela nuestra todavía no tiene un nombre designado. Este año quizás empezamos en el proyecto para ponerle el nombre a nuestra escuela. Sí, esta es una característica novedosa, porque en realidad desde el 9 de marzo que hemos implementado la jornada completa, con una sorpresa para toda la comunidad, ¿no? La escuela es de la comunidad y, bueno, hay un equipo de trabajo para sostener esta jornada que es de 8 horas, en donde existe un imaginario para la jornada completa que no es real, que es importante y que, bueno, lo resaltamos con los padres. Lo que se duplica en la jornada completa son las áreas en donde se enseña y se aprende, ¿sí? Es decir, los chicos tienen una carga horaria de las áreas de aprendizaje que casi es el doble. Es decir, si antes tenían 4 horas de prácticas del lenguaje, con la jornada completa tienen 7 horas. Si antes tenían 4 horas de matemática, ahora tienen 7 horas. Se aumenta, se incrementan las áreas de ciencias también, se duplica, tienen más carga horaria en educación física y en artística. Y cuando estamos hablando de todas esas materias y esos conocimientos, ¿involucran a chicos de qué edades o de qué grados? Involucra a los chicos de primero a sexto grado. Es decir, que la brecha etaria es desde los 6 hasta los 12, 13 años, que son las edades de los niños que tenemos en primaria. ¿Y usted tiene una matrícula completa acá? Tenemos una matrícula completa de casi 60 alumnos, es nuestra jornada completa, con dos pluriaños y dos grados puros. Con un equipo de trabajo que es casi en su totalidad titulares de la escuela y ya les digo, gente que trabaja hace años en Aguas Verdes con esta comunidad. La escuela 14 tiene ya un itinerario de almuerzo. Acá los chicos ya venían almorzando desde los años anteriores. Y bueno, ahora lo que se modifica es en lo organizativo. Los chicos desayunan en la escuela, almuerzan en la escuela y meriendan en la escuela, retirándose a las 4 de la tarde. Se han generado algunos espacios para los horarios de transición, que son los horarios de descanso. Y bueno, hemos preparado la biblioteca. Todos los espacios de la escuela están a disposición del equipo de docentes para ampliar y ganar, habitar otros espacios que quizás antes estaban deshabitados. Y por ejemplo, pensando en el tiempo del juego que necesita un chico, ¿los recreos cuántos son? No, los recreos siguen siendo de 10 minutos. Hay 5 recreos en el transcurso de las 8 horas de 10 minutos cada uno. Y hay un espacio que se llama espacio de transición, que es desde las 12 a la 1, que los chicos almuerzan. Tenemos todo el tema de la higiene, el lavado de manos, cepillado de dientes. Y después del almuerzo, los chicos tienen el espacio ese hasta la 1, en donde se habilitaron 4 o 5 espacios, que son desde el patio, abajo de los árboles para escuchar música y hacer algún juego. Después tienen el espacio que creamos de la biblioteca, con algunas colchonetas, sillones para que los nenes estén. Tenemos en el Zoom un espacio de juegos, con todo tipo de juegos, muñecas, hay de todo. Y también tenemos el patio, como para que estén un poco en el parque. La ventaja que ha tenido la escuela es desde la infraestructura siempre, ¿no? Porque tenemos una escuela hermosa y, bueno, con muchos lugares en donde los chicos pueden habitar. Estamos organizándonos de espacio, con todo el equipo de trabajo. Y, bueno, viendo qué lugares producen mejores aprendizajes, ¿sí? Y también que sea más grato para los chicos tantas horas de estar acá, ¿no? El 99% de las familias están contentas porque la jornada completa se esperaba desde hace muchos años en Aguas Verdes. Tanto el equipo de docentes como toda la comunidad de Aguas Verdes. En realidad, yo le voy a decir, una de las fundamentaciones por la que Aguas Verdes necesita jornada completa es que los chicos acá no tienen actividades para desarrollar casi en la tarde. Ustedes saben que por las características geográficas, Aguas Verdes es un lugar que tiene pocas propuestas desde el ámbito comercial, desde el ámbito cultural. Es un lugar como que geográficamente está un poco aislado. Entonces, esto viene a dar respuesta a los chicos de un espacio cultural que les propone la escuela. Lo que plantea la Dirección General de Escuelas es una escuela primaria básica de primero a sexto año, que no se llama más así. En el caso nuestro se llama escuela de jornada completa. Escuela primaria de jornada completa. Esa es la designación que tenemos. Y nobleza obliga, quiero decir dos cuestiones. Primero, que si bien yo estoy hablando acá, represento a un equipo de trabajo en el que todos estamos preocupados por la organización de la escuela, porque el trabajo sea fructífero. Eso en primera instancia. En segunda instancia, no quiero ser injusta en la situación, como yo le dije a usted, que por ahí no tenía la información. Hay otra escuela de jornada completa que tiene mucha experiencia, mucha más que nosotros porque empezó el año pasado. Es la escuela 15, a cargo de ese equipo de trabajo está la señora María Laura Grandi. Y es una persona que nos ha orientado y nos está orientando mucho con la organización de los espacios y con la formación del equipo y del proyecto de trabajo para presentar en Dirección General de Escuelas.